pero mecánica. Y bueno, pues el día de hoy voy a acompañarles con esta materia. Vamos a hacer una pequeña introducción, siempre enfocado en las aplicaciones, y también vamos a definir de forma clara y concisa los conceptos. Bueno, el motivo por el cual estoy aquí es debido a una invitación que me hizo el vicedecano. Y bueno, pues como estoy justamente apoyando su candidatura, porque me parece que es la idónea para la facultad, siempre en un enfoque académico, entonces estoy justamente aquí apoyando en lo que mejor sea hacer, según yo, que es dar clases. Bien, entonces empezamos. Voy a desactivar mi cámara. Cualquier consulta que haya en el transcurso de la clase, me la hacen nomás. Si no, pueden hablar por chat. Y si estoy explicando, interrumpirme. Ok, entonces voy a desactivar mi cámara para que haya más ancho de banda y no haya ningún tipo de corte. Ok, entonces vamos a empezar ahorita. Muy bien, ya desactivé el micrófono anterior. Y bueno. Ya. Entonces, voy a preparar un segundito esto y vamos a dar inicio, ok. Uno, que sería... Muy bien, entonces, el día de hoy, vamos a avanzar, vamos a ver lo que es el tema de ecuaciones diferenciales, haciendo un enfoque, obviamente, en los conceptos básicos primero. Lo que tengo pensado por el día de hoy es hablar acerca de una introducción, por supuesto, definiciones, clasificación, orden y grado de una ecuación diferencial. Vamos a ver los tipos de soluciones y qué significa geométricamente. También vamos a hablar acerca de las ecuaciones diferenciales de una familia de curvas. Bien, entonces, esto es todo lo que vamos a hacer el día de hoy, ya. Así que, si alguien espera, repito, si alguien espera que avancemos en ecuaciones a variables separables, Bernoulli y todo eso, no es el día, va a ser el jueves, ya. Así que, bien. Dicho esto, empezamos entonces a hablar acerca de la introducción a la materia. Aquí en la introducción vamos a hablar de lo que es una ecuación diferencial, ¿sí? Seguramente ustedes ya han visto en física, ¿no? Las ecuaciones de la cinemática, ¿cierto? La cinemática de una partícula y todo lo demás, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer una introducción en base a eso, ¿ya? Perdón. Una ecuación diferencial. Cuando hablamos de una ecuación diferencial, tenemos que hacer referencia a lo siguiente, ¿no? A lo que son los sistemas dinámicos. Colocamos aquí, entonces, sistemas dinámicos. ¿Ya? Ustedes saben que una ecuación, pues, simplemente se puede describir como x al cuadrado, más x, más 1, ¿no? Ya, pero esto no significa nada porque la x, en este caso, no está dependiendo del tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo hable de un sistema dinámico, sí o sí tengo que hablar de razones de cambio, ¿no? Que es la palabra clave, ¿sí? Razón de cambio. Sí, porque el cambio se mide siempre, pues, con el tiempo, ¿no? Si no hay tiempo, o sea, si el tiempo no es una variable para nosotros, entonces, estamos hablando de un sistema estático, ¿no? Y si tomamos en cuenta el tiempo, entonces, estamos hablando de un sistema dinámico. ¿Y cómo se expresa una razón de cambio? Pues, básicamente, con el cociente, ¿no? O si quieren, la derivada. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo está cambiando una variable, por decir, que tengo una función, una curva cualquiera, ¿sí? Obviamente que para saber cómo está cambiando, o sea, esa función o curva está creciendo, o decreciendo, pues, para eso se usa el concepto de lo que es la derivada, ¿no? De la función en un punto, ¿sí? Y de esa forma, analizando la pendiente, podemos saber si esa función crece o decrece. Entonces, estamos hablando, básicamente, de una derivada, ¿no? ¿Sí? Derivada de una función, ¿sí? Que depende de una variable en este caso, ¿ya? Donde, justamente, lo que se encuentra arriba, esa variable Y, es la variable dependiente, y la variable que se encuentra en el denominador, es la variable independiente, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de sistemas dinámicos, estamos hablando de, básicamente, razones de cambio, ¿no? Y en ecuaciones diferenciales, ¿ya? Existe una infinidad de ecuaciones, ¿sí? Que dependen del tiempo, ¿no? Y, básicamente, son todas las ecuaciones de la física, ¿bien? Por lo tanto, algo muy sencillo, quizás ustedes ya lo han visto en el colegio, ¿no? Supongamos que aquí tengo un árbol, ¿sí? Un árbol, ¿ya? Un árbol de, bueno, pues, aquí se cae una manzana, digamos, ¿ya? Una manzana. Obviamente, si analizamos esto, analizamos la manzana, ¿ya? Si tuviéramos aquí una partícula, ¿no? La única fuerza externa que actúa sobre esa partícula, pues, básicamente, es la fuerza de la gravedad, ¿no? Y, debido a eso, es que va a existir movimiento, ¿no? Entonces, yo podría hacer aquí una sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre esa partícula, como hay movimiento, estoy hablando de dinámica, esto sería igual, pues, a la masa de esa partícula por la aceleración, ¿no? Bien, entonces, la única fuerza externa, repito, es simplemente la fuerza de la gravedad, ¿no? Entonces, de esa forma, es como yo podría definir una ecuación diferencial, ¿no? Podríamos colocar aquí lo siguiente, básicamente, m, y aquí podemos colocar la derivada, ¿no? En este caso, si yo defino un sistema de referencia, ¿sí? Aquí el eje x, arriba el eje vertical y, entonces, aquí ya se complica un poco la cosa, ¿no? Porque, en este caso, ¿qué es lo que está pasando con la altura? Está decreciendo, ¿no? Entonces, yo aquí podría colocar menos la derivada, o la segunda derivada de la posición, que en este caso va a ser simplemente y, ¿sí? Y con respecto al tiempo, ¿no? Algo así. Y la fuerza externa, pues, es simplemente la masa por la gravedad, ¿no? Entonces, aquí podemos colocar masa por la gravedad, ¿ya? O sea, esto se puede hacer de muchas formas. También podríamos definir la aceleración positiva hacia abajo, ¿no? Pero, bueno, aquí colocamos el signo negativo, ¿ya? Entonces, básicamente, el chiste de esto, ¿ya? Es que consigo una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, acá tengo una ecuación diferencial, ¿no? Derivada de y con respecto al tiempo, ¿no? Segunda derivada de y, ¿sí? Y si esto me vuelvo al primer miembro, pues, aquí me quedaría más g igual a cero, ¿no? Entonces, aquí ya conseguí una ecuación diferencial, ¿no? Que me involucra el cambio en la altura de esa partícula con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, yo esta función podría... Perdón, esta ecuación diferencial podría integrarlo dos veces, ¿sí? Y así ha ido la famosa formulita que ustedes ya conocen de la cinemática, ¿no? Que es justamente una constante c1, una constante c2, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, aquí me olvidó el tiempo, ¿no? Ahí sería el tiempo, más. A ver, un momento. Esto vamos un poquito a alejarlo. Ya, ahí quedaría. Entonces, ustedes ya pueden saber que por análisis dimensional, ¿no? Esto sería una altura inicial, esto sería una velocidad, ¿no? Y aquí el tiempo, ¿no? Pero básicamente hemos encontrado dos cosas, ¿no? Encontramos la ecuación diferencial que me describe la variación de la altura de esta partícula, obviamente en función del tiempo, y encontramos justamente esa curva, ¿no? O sea, esa función desconocida, ¿no? La función y, ¿sí? Que depende del tiempo. Y básicamente llegamos a la formulita de la cinemática que todos conocemos. Entonces, lo que hacemos aquí en esta materia son estos, ¿no? Son dos cosas, ¿no? Plantear una ecuación diferencial y hallar su respectiva solución, ¿sí? Para eso, vamos a ver todavía más ejemplos. Entonces, cambiemos de página. Un momento. Aquí tenemos más ejemplos, este... También son estos de los circuitos eléctricos. No voy a modelar cada uno, sino que básicamente se los voy a presentar, ¿no? Que son los más conocidos, ¿no? Aquí tengo un circuito RLC, ¿no? Obviamente que como tengo aquí dos elementos que almacenan energía, como ser el inductor y el capacitor, tengo una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Que enseguida vamos a ver qué significa eso. También aquí tengo la ecuación del péndulo simple, ¿no? Que esto es para pequeñas oscilaciones, ¿no? Oscilaciones que, bueno, están... Que son inferiores, ¿no? Inferiores a 20 grados aproximadamente. ¿Sí? Entonces, aquí tengo otra ecuación diferencial que, obviamente, ya sabemos cómo es la solución, ¿no? Aquí podemos colocar... Sería, pues, phi máximo... Perdón, tita máximo... Por el seno de omega t. Y podemos plantear un pequeño desfase. ¿Bien? Entonces, esa sería una ecuación diferencial con el péndulo simple, ¿no? ¿Sí? Hay muchos ejemplos, muchos sistemas dinámicos. Ya, aquí tenemos este. También podríamos sacar algunos que existen, no solamente en la física, sino en las ciencias sociales, ¿no? Como, por ejemplo, en psicología existe una ecuación diferencial que me involucra el nivel de habilidad del estudiante en función del tiempo, ¿no? Donde, obviamente, aquí Y va a ser el nivel de habilidad del estudiante, ¿sí? P y N son unas constantes que dependen del individuo y la naturaleza de la tarea, ¿no? Entonces, básicamente, para modelar sistemas dinámicos sí o sí requiero ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Debido a esta introducción, ya creo que estamos en condiciones, ¿sí? Estamos en condiciones de seguir con el avance. Entonces, ya hemos hablado acerca de lo que son o de dónde se ocupan las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora acerca de algunas definiciones que nos van a servir. ¿Bien? Entonces, colocamos aquí definiciones y a la parte de introducción ya acabó. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos ahora? A ver, un momentito. Muy bien. Esto lo vamos a colocar por acá. Listo, ¿no? Entonces, una ecuación. Vamos a definir lo que es una ecuación. Dice, son igualdades entre dos miembros. Aquí hay un error. Es con M, ¿no? Miembros, ¿sí? Que son satisfechas para valores únicos que asumen la o las variables que intervienen en ellas. Y estas pueden ser lineales o no lineales. Una ecuación es esto, ¿no? Una ecuación cuadrática, digamos. AX cuadrado más BX más C igual a cero. Ustedes saben, un polinomio de grado 2 solamente tiene dos soluciones, ¿no? X1, pongámosle, y X2, ¿sí? Entonces, una ecuación es una igualdad entre dos miembros. Este es un miembro, este es otro, ¿sí? Que son satisfechas para valores únicos, ¿sí? En este caso, X1 y X2, que asume la o las variables que intervienen en ellas, ¿no? Aquí tengo una sola variable, ¿no? Que sería X. Y no son lineales, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es una identidad, no? Esto es simplemente para saber la diferencia que hay entre una ecuación y una identidad. Una ecuación son, bueno, perdón, una identidad son ecuaciones que son satisfechas para cualquier valor, ¿ya? Que asume la o las variables que están ahí involucradas. Por ejemplo, la ecuación trigonométrica, la pitagórica que todo el mundo conoce, ¿sí? O la identidad pitagórica, perdón. Sería, pues, seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, ¿no? Ustedes saben que esto es válido para cualquier valor de alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es una identidad, ¿no? Al igual que el seno de dos veces alfa, es igual a dos veces el producto del seno de alfa por el coseno de alfa, ¿no? Es igual a una identidad porque es válido para cualquier valor de alfa. Bien, entonces, sabiendo ahora la diferencia que existe entre una ecuación y una identidad, ya podemos definir lo que es una ecuación diferencial. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de esto. Y vamos a la parte 5, ¿no? Definición de una ecuación diferencial, ¿sí? Vamos a leer aquí solamente por esta parte y ya luego vamos a hacer algunos desarrollos teóricos, ¿ya? Un momentito. Entonces, coloquemos aquí. Voy a leerlo lentamente para que ustedes igual puedan escribir, ¿ya? Entonces, se denomina ecuación diferencial, ¿sí? A la ecuación que contiene derivadas totales o parciales con dos o más variables, ¿ya? O sea, si yo tengo una ecuación que contiene derivadas, eso es una ecuación diferencial, ¿sí? Así de sencillo. Por ejemplo, si coloco esto, este, de y, de x igual a e a la x, es una ecuación que contiene derivadas, ¿no? En este caso, este, totales, ¿no? Por lo tanto, esto también es una ecuación diferencial, ¿ya? También hay otro ejemplo. Si quieren, aquí voy a colocar derivadas parciales, ¿no? Derivadas parciales de z con respecto a x más derivadas parciales de z con respecto a y. Como es una ecuación que contiene derivadas, también es una ecuación diferencial. No hay dónde perderse, ¿no? Y si lo complicamos un poquito más y cambiamos de notación, por ejemplo, colocamos segunda derivada de y más, dos veces, la primera derivada de y igual al seno de x más el coseno de x. También es una ecuación diferencial porque contiene derivadas, ¿no? Bien. Ahora, este, en vista de que ya hemos definido lo que es una ecuación diferencial, vamos a ver las formas en las cuales podemos expresar una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, coloquemos lo siguiente, ya. Esto que ustedes están viendo acá, ya, se puede colocar de una forma estándar. Por ejemplo, si yo aquí despejo, si quieren, este, bueno, llevo todo lo que se encuentra en el segundo miembro al primero, y me quedaría algo así, ¿no? Derivada de y con respecto a x menos c a la x igual a cero. Aquí me va a quedar derivadas parciales de z con respecto a x más derivadas parciales de z con respecto a y, menos x igual a cero. Y aquí lo propio, ¿no? Más 2y prima menos seno de x menos coseno de x igual a cero. Entonces, ya lo llevé, digamos, a la forma estándar. ¿Sí? Ahora puedo definir lo siguiente, ¿no? Pues aquí yo tengo una cosa, ¿no? Tengo una función, digamos, o una relación, ¿ya? Entre la variable independiente, que en este caso es la x, ¿sí? La función desconocida, que es la y, que se encuentra arriba, ¿no? Y sus derivadas, ¿no? En este caso solamente tengo la primera derivada. Pero esto se puede generalizar para n derivadas, ¿no? Segunda derivada de y con respecto a x, así hasta la enésima derivada de y con respecto a la variable independiente, ¿no? Y esto igualado a cero. Entonces, esta es otra forma de escribir una ecuación diferencial, ¿ya? Como una relación entre la variable independiente, la función desconocida o variable dependiente, ¿sí? Y sus respectivas derivadas, ¿no? Bien, aunque esto es igual, equivalente, ¿no? Recuerden, ustedes saben, ¿no? Que y' es lo mismo que escribir el diferencial de y entre el diferencial de x, ¿no? O sea que podemos colocar esto también de esta forma, ¿no? F, en este caso, x, y y las derivadas expresadas como, con comillas, ¿no? Aquí sería y, cuando yo tengo una derivada, ¿no? Que es, digamos, de orden mayor que 10 y todo eso, es recomendable aquí colocar el paréntesis nomás, ¿no? Y el numerito, ¿sí? Si es que se nos acaba el espacio para colocarlo en números romanos. Muy bien. Entonces, ya hemos definido lo que es una ecuación diferencial. Repasemos. Ya. Una ecuación diferencial es cualquier ecuación que contenga derivadas totales o parciales. Nada, así de simple. Bien. Y podemos expresarlas de esta forma, ¿no? Como una relación también. Entre, repito, la variable independiente, la función desconocida y sus respectivas derivadas. Muy bien. Ahora, en vista de que ya sabemos lo que es una ecuación diferencial, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es clasificarla. Bien. Un momentito. Vamos a borrar esto y colocamos clasificación. Las ecuaciones diferenciales se clasifican en dos grandes grupos, ¿ok? La primera son las ordinarias y la segunda son las que tienen derivadas parciales, ¿bien? Las ordinarias o las ecuaciones diferenciales ordinarias básicamente se caracterizan porque tienen una sola variable independiente. Perdón, una sola variable independiente, ¿ya? En este caso, reitero, la variable independiente aquí es la X, ¿no ves? ¿Sí? Y aquí la variable independiente es el tiempo. Entonces, vamos a colocar aquí el concepto, ¿ya? Ecuación diferencial ordinaria. Se llama así cuando la función desconocida, en este caso, es Y y en este otro es B. ¿Ya? Repito entonces. Se llama así cuando la función desconocida depende de una sola variable independiente. ¿Ya? Y ahora aquí en una ecuación diferencial a derivadas parciales, pues, es lo opuesto, ¿no? Se llama así cuando la función desconocida depende de más de una variable, ¿no? En este caso, de más de una variable independiente. Aquí vamos a colocarle Y y vamos a colocarle Z, ¿no? Vamos a meterle acá F, X, Y, Z. Bien, en este caso, F depende de tres variables. Bien, entonces, aquí yo tengo una variable independiente, tengo dos y tengo tres. Tengo tres variables independientes. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial a derivadas parciales. Muy bien. Bien, básicamente, lo que vamos a estudiar en este curso y lo que se estudia en la materia, que es más 207, ¿no? Más 207, son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya creo que los de ingeniería química llevan las parciales, ¿no? Sí, pero, si ustedes saben, las ordinarias ya básicamente ya ir a las parciales no es tan complicado, ¿no? Bien. Ya sabemos, entonces, lo que es una ecuación diferencial. Sabemos también cómo se clasifica. Ahora vamos a hablar del orden y grado. Bien. Borramos esto. Borramos esto. Y colocamos, entonces, orden y grado, ¿no? A ver. Bien. ¿Cómo sé cuál es el orden y el grado de una ecuación diferencial? Entonces, primero hablemos, a ver, hablemos del orden, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé el orden de una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial, ¿ya? Básicamente, el orden se determina, ¿sí? El orden se determina, ¿sí? Por la máxima derivada, la máxima derivada o la derivada de mayor orden, ¿ya? Mejor así, ¿ya? Por la derivada de mayor orden de mayor orden que contiene la ecuación diferencial. Por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo. ¿No? Si yo escribo lo siguiente, derivada del tercer orden de Y con respecto a X más 7, derivada del segundo orden de Y con respecto a X y aquí le vamos a colocar seno de X, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál sería el orden de esta ecuación diferencial? ¿No? Entonces, lo que yo debo ver, ¿ya? Es cuál es el orden, ¿ya? O, bueno, ¿cuál es el orden de la mayor derivada que se encuentra acá, ¿no? Entonces, si yo me fijo en este primero, es una derivada del segundo orden y esta otra es una derivada del tercer orden. Por lo tanto, el orden de la ecuación diferencial es de tercer orden, ¿no? ¿Sí? Entonces, reitero, el orden de una ecuación diferencial se determina por la derivada de mayor orden que contiene la ecuación diferencial. Muy bien. Ahora hablemos del grado, que también está ligado al orden, ¿no? Grado de una ecuación diferencial. ¿Ya? Bueno, aquí en el grado se observa lo siguiente, ¿no? Coloquemos, se determina, el grado se determina por el exponente, por el exponente de la mayor derivada o de la máxima derivada que contiene la ecuación diferencial de la derivada de mayor orden que contiene la ecuación diferencial. Muy bien. Entonces, si hacemos lo siguiente, a ver, tomamos este como ejemplo. Tomamos este como ejemplo. Ya sabemos, ¿no? Que es de orden 3 esa ecuación diferencial. Entonces, ¿qué pasaría por decir si yo esto, a ver, esto lo elevo a la séptima y este lo elevo a la cuarta? ¿No? Entonces, justamente hice eso para confundirlo. A ver, ¿cuál sería el grado de esta ecuación diferencial? ¿Alguien puede decirme? 4. 4, ¿no? Perfecto. Entonces, lo único que yo debo fijarme para saber el grado es cuál es el término que contiene la mayor derivada o la derivada de mayor orden. En este caso, está aquí, ¿no? Ahora, como ya ubiqué esa derivada, debo fijarme el exponente de esa derivada. Y ese exponente es el grado de la ecuación diferencial. Entonces, aquí tengo una ecuación diferencial de grado 4. ¿Bien? Muy bien. Entonces, con esto ya podemos hacer algunos ejemplos. ¿Sí? Permítanme, por favor, borrar esto. Colocamos, entonces, acá ejemplos, ¿no? Voy a colocar aquí una serie de ecuaciones diferenciales y ustedes, por favor, van a decirme cuál es el orden y cuál es el grado. ¿Ya? Entonces, colocamos aquí x al cubo. Tengo tres derivadas. Bueno, derivada de tercer orden. Segundo, más xy prima más y igual a cero. Esta es la primera. Aquí voy a colocar derivada parcial de w. Bueno, segunda derivada parcial de w. Con respecto a x y y. Elevamos esto al cubo. Más derivada parcial de w con respecto a x. Elevado a 7. Más derivada parcial de w con respecto a y. Igual al seno de x por y. ¿Ya? Y aquí tengo otro ejemplo para ustedes. Sería entonces acá. Voy a colocar derivada de orden 100 más y elevado, bueno, derivada de orden 50. Esto elevado al cuadrado. Más 7 derivada de segundo orden. Igual. Vamos a colocar aquí coseno de x simplemente. Bien. Entonces, les pregunto, ¿cuál sería el orden y el grado de estas ecuaciones diferenciales? Coloquemos aquí, si quieren, una línea de separación para cada uno. ¿Ya? Y dígame, por favor, ¿cuál sería el orden de esta ecuación diferencial? 3. 3, ¿no? ¿Y el grado? Lineal, 1. 1, ¿no? Que es el exponente de la derivada de mayor orden, ¿no? Perfecto. Muy bien. Y aquí, ¿cómo sería? ¿Cuál es el orden? 2. Muy bien. ¿Y el grado? 3. 3. Perfecto. ¿Y aquí, ¿cuál sería el orden? ¿Cuál sería el orden de esta ecuación? 100. 100, ¿no? ¿Y el grado? 1. Muy bien. Entonces, ya aprendieron a identificar el orden y el grado de una ecuación diferencial. Perfecto. Entonces, ahora, lo que nos tocaría es hacer un ejercicio. Quizá es un clásico de algunos docentes. Espero que les sirva, ¿ya? Supongamos que tenemos lo siguiente, ¿ya? Tengo Y, aquí vamos a colocar elevado, bueno, perdón, Y, y aquí va a estar la derivada, ¿ya? 2A más B más 1, ¿sí? Más 1. Todo esto vamos a elevarlo a 3A menos B más 4, ¿sí? Menos 5X, vamos a colocar a la función desconocida, aquí va a estar su derivada, y vamos a colocarle 2A más B menos 3, y esto lo vamos a elevar igual a otra expresión, ¿no? 4A menos 2B más 1. Bien, entonces, aquí tenemos igual Y, y aquí está la derivada, ¿no? Sería, vamos a ponerle 2A, esto lo voy a hacer a propósito más B menos 2, ¿ya? Entonces, aquí voy a colocarle A al cuadrado menos B al cuadrado. Esta es una ecuación diferencial, ¿ya? Donde no sabemos cuál es el orden ni sabemos cuál es el grado, ¿ya? Pero el ejercicio me pide lo siguiente, ¿ya? Voy a colocar esto un poquito abajo y escribo entonces el enunciado del ejercicio, ¿sí? Me pide, determine, un momento, ahora sí, a ver, ¿dónde está? Ya. determine los valores de A y B de A y B para que la siguiente ecuación diferencial, ¿no? Aquí está toda esta ecuación diferencial, tenga orden, vamos a colocarle orden 2 y grado 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Hay que analizar primero y hay que saber los conceptos que explicamos al comienzo, ¿no? Ya. Para saber el orden yo debo fijarme solamente en las derivadas, ¿no? ¿sí? No, bueno, debo ignorar los exponentes en este caso. Ya, entonces, para el orden debo fijarme cómo es, cómo sería el orden de esta derivada, ¿ya? Si tengo aquí 2A más B y más 1 y en este otro tengo 2A más B y menos 3 y en este otro en el acá tengo 2A más B y menos 2. Ya, entonces, ¿qué me dice el orden? Pues, el orden es ¿qué era? El orden de una ecuación diferencial era justamente la derivada de mayor orden. Exacto, la derivada que tenga mayor orden, ¿no? Entonces, de esto, independientemente del valor de A y B porque son iguales para todos, ¿no? ¿Cuál es firme el candidato o cuál es el único candidato a tener la derivada de mayor orden? ¿Este, este o este? El primero. El primero, ¿no ves? Entonces, estos de acá los descarto, no me sirven, entonces, voy a meter, o sea, solamente voy a trabajar con 2A más B más 1, ¿no? Entonces, coloco aquí 2A más B y más 1 y esto de acá ¿cuánto debe valer? Es el orden, por supuesto, la condición es que valga 2, ¿no? Bien, ya cumplí con esta parte del orden. Ahora debo ir al grado, ¿no? En el grado, pues justamente yo debo fijarme en la derivada de mayor orden, ¿no? Y justamente está aquí, ¿no ves? ¿Sí? Por lo tanto, debo fijarme cuál sería el exponente, ¿no? ¿Sí? Y ese exponente va a ser el grado. Por lo tanto, esto ya es fácil, 3A menos B más 4 igual a cuánto me dice que debe valer? 1, ¿no? Y básicamente, yo aquí tengo un sistema de ecuaciones, ¿no? Sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones respectivamente. 2A más B más 1 igual a 2. 3A menos B más 4 igual a 1, ¿no? Esto podríamos reducirlo y todo eso, ¿no? Pero bueno, pues está fácil ya que aquí tengo más B y menos B. Vamos a sumarlo todo esto. Me va a quedar aquí 5A más 5 y aquí 3, ¿no? Entonces 5A que iba a ser menos 2, por lo tanto A debe valer menos 2 quintos. Bien. Esperemos que lo hayamos hecho todo esto bien, ¿sí? 3, 5, está bien. Entonces ya sabemos cuánto debe valer A y bueno, pues la ecuación, a ver, aquí vamos a colocar este número, ya esta va a ser 1, esta va a ser la 2, ¿sí? Entonces, reemplazando, reemplazando A en la ecuación donde es más fácil, bueno, da igual, en 1 sería pues 2 menos 2 quintos, ¿sí? Más B más 1 igual a 2. Entonces acá me va a quedar menos 4 quintos más B. Bueno, este pasa ya y aquí me queda 1, ¿no? Por lo tanto, B es igual a 1 más 4 quintos y esto sería B es igual a 9 quintos, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ya, entonces ya tengo la respuesta, ¿no? Tengo los valores de aire. Bien, espero que con esto haya quedado claro ya lo que es el concepto de orden y grado. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿sí? Lo que sería la solución de una ecuación diferencial. Bien, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Esto ya no me sirve. Bien, entonces colocamos solución de una ecuación diferencial, ¿ya? a ver, que sería solución de una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, ¿qué sería la solución de una ecuación diferencial? A ver, sí habíamos dicho, ¿no? Que una ecuación diferencial se puede describir como una relación de la variable independiente, la función desconocida y sus respectivas derivadas, ¿no? Sí, aquí vamos a colocar derivada en S. Entonces, básicamente, la solución de la ecuación diferencial es la función desconocida, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos buscando cómo es la forma de esa y, ¿no? ¿Sí? Como sabemos que en este caso yo tengo como única variable independiente la x, bueno, y es igual a f de x. ¿Cómo es esa función? Esta función, ¿ya? es la solución en este caso explícita, ¿no? ¿Sí? Porque está despejada la variable en este caso dependiente, o sea, y. En el caso de que tenga lo siguiente, una función f de x y igual a c, digamos, esta vendría a ser la solución implícita. ¿Ya? Bien, sabiendo lo que es una solución explícita e implícita, lo que hacemos ahora es hablar acerca de las soluciones generales y particulares, ¿no? Colocamos entonces aquí solución general. ¿Ya? La solución general básicamente es una familia de curvas. ¿Ya? Así que vamos a colocar aquí el concepto de solución general. Entonces, una solución general es toda expresión, coloquemos acá a ver, toda expresión, toda expresión que representa, que representa a una familia de curvas. ¿Sí? Obviamente que si representa a una familia de curvas tiene constante arbitraria, ¿no? Tiene constantes constantes arbitraria. ¿Ya? Entonces, todas las soluciones ya convierten a la ecuación diferencial en una identidad, ya por más que sean generales o particulares. Entonces, desde el punto de vista geométrico, por decir, una familia de curvas, en este caso, a ver, lo más sencillo que yo les puedo explicar es lo siguiente, ¿no? La familia de curvas que tengan una pendiente, ya. Bueno, hagamos esto ya. La familia de curvas de las rectas o la familia de rectas, perdón, que pase por el origen, sería esto, ¿no? Donde todas estas rectas tienen una pendiente C, ¿no? Que es una constante, C puede, C pertenece a los reales, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista gráfico, yo tendría lo siguiente, ¿no? Obviamente, esta es una solución general, porque C aquí no está determinado, sino que puede ser cualquier valor, cualquier número que pertenezca a los reales, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista geométrico, serían, pues, todas las rectas que pasan por el origen, ¿no? Y esta sería una familia de curvas, en este caso, rectas, que pasan por el origen, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se construye esto? Pues, haciendo variarse, ¿no? Entonces, aquí tendría yo la familia de curvas, ¿no? En este caso son rectas, ¿no? Coloquémosle rectas, ¿no? Ya, entonces, una solución general representa una familia de curvas, ¿ok? Muy bien. Entonces, siempre las soluciones generales tienen este parámetro, ¿ya? Por decir, aquí puede ser y igual a c sub 1 por e a la x más c sub 2 por e a la menos x. Tienen parámetros. Si esos parámetros o esas constantes arbitrarias no están definidas, o sea, no son números, por ejemplo, 7 a la x más 6 e a la menos x, entonces, si no sucede esto, o sea, si tenemos acá constantes arbitrarias, c sub 1 y c sub 2, decimos que esta es la solución general, ¿ya? Bien. En vista de que ya vimos esto, ahora vamos a hablar de lo que es la solución particular. Entonces, colocamos acá solución particular. Ustedes antes vieron, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Tengo una infinidad de soluciones, pues, ¿no? Para cada valor de c, ¿no? Ahora aquí, en la solución particular, tengo solamente una curva, ¿sí? Que satisface una condición, obviamente, una o varias condiciones. Entonces, la solución particular, ¿ya? Es una solución que se obtiene de la general. Coloquemos aquí, es una solución que se obtiene, que se obtiene de la general. ¿Ya? Pero aquí pasa algo interesante. Pero, ¿sí? Vamos a colocar, está sujeta a condiciones, condiciones iniciales. Entonces, decimos que la solución particular, coloquemos acá, la solución particular es única. Bien, solamente existe una curva que satisfaga ciertas condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, a ver, hagamos lo siguiente, ¿no? Supongamos que yo aquí tengo, a ver, hagámoslo de esta forma, ¿ya? Coloquemos, lo más fácil aquí de trabajar sería, pues, bueno, a ver, hagamos una familia de parábolas, ¿ya? Para no ser correctas. Y igual X al cuadrado más C. Esta es la familia de parábolas, ¿sí? Que tienen, este, el foco sobre el eje vertical, ¿no? Por lo tanto, tendría toda esta familia de parábolas acá. Son infinitas parábolas, que dependen del parámetro C, justamente. Bien, entonces, esta es la solución general, y de esta solución general es que yo voy a llegar a la particular hallando el valor específico de esta constante C para ciertas condiciones iniciales. Por ejemplo, si el enunciado de un problema me dice hallar la solución particular, ¿sí? De tal ecuación diferencial, donde, este, si X vale cero, entonces Y vale uno. Ah, entonces, esta es mi condición inicial, ¿ya? Entonces, yo puedo evaluarlo, ¿no? Evalúo, por ejemplo, X igual a cero, por lo tanto, Y vale uno, Y igual a uno, y X igual a cero, más C. Entonces, de aquí despejo C y me sale que C vale uno. Por lo tanto, yo tengo solamente una curva, ¿no? Y es igual a X al cuadrado, X al cuadrado, más uno. Entonces, gráficamente, lo que tendría yo es una parábola, ¿sí? Con punto de corte en el eje vertical, o si quieren, vértice en uno. Tengo el eje Y, el eje, perdón, el eje X y el eje Y. Sería básicamente algo así. ¿Sí? Sería la única solución. ¿Correcto? Entonces, algo que ustedes deben saber es lo siguiente. Si yo tengo una ecuación diferencial de primer orden, ¿ya? Y primer grado, supongamos que tengo aquí, este, qué sé yo, alfa, Y igual a una función de T. Si tengo una ecuación diferencial de primer orden, y es ordinario, obviamente, Edo, primer orden. Entonces, una vez yo calcule o encuentre la solución general, ¿no es? Supongamos que tengo aquí la solución general, ¿ya? Entonces, yo tendré una constante constante arbitraria. Entonces, para hallar la solución particular, ¿qué requiero? Una condición inicial. Ahora, este concepto se puede extender si tengo una ecuación diferencial, supongamos, de segundo orden, ¿no? Aquí, más alfa derivada de Y con respecto a T, más Y igual a una función que es de T. Requiero, en este caso, dos constantes arbitrarias, arbitrarias, y requiero dos condiciones iniciales. ¿Sí? Bien, entonces, básicamente, esto se puede extrapolar para un orden N, ¿no? Por ejemplo, si tengo acá una ecuación diferencial de orden 3, requiero tres constantes arbitrarias, ¿sí? O sea, la solución general me va a dar aquí tres constantes arbitrarias, y la particular requiere tres condiciones iniciales, ¿no? Si es que tengo una ecuación diferencial de tercer orden, ¿no? Espero que esto de aquí lo hayan entendido, ¿no? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí, se entendió. Muy bien, entonces, esto básicamente es la clave, porque muchas veces tienen un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, una ecuación diferencial de segundo orden más Y, ¿no? Y le piden llegar a su solución particular, pero solamente le dan una condición, digamos, le dan cuánto vale esa función en cero, digamos, y nada más, ¿no? Aquí hace falta uno, ¿sí? Hace falta la condición de la primera derivada, ¿no? Aquí va a ser, digamos, siete. Con estas dos condiciones, como esta es una ecuación diferencial de segundo orden, entonces sí puedo llegar la solución particular. Si esto no existiera y tengo solamente una condición inicial y tengo una ecuación diferencial de segundo orden, entonces no puedo hallar la solución particular. Recuerden también, ¿ya? Si aquí tengo el valor de esa función en un número y tengo también el valor de la derivada de esa función en un número, este concepto se puede extrapolar para una ecuación diferencial de orden N, ¿sí? Por ejemplo, si tengo aquí una ecuación diferencial de orden 3, ¿no? Requiero primero la condición inicial, no siempre es el 0, ¿no? Puede ser este, no sé, 2, 3, cualquier número, ¿ya? Donde exista la función. Aquí también requiero la primera derivada, ¿sí? Y también de la segunda derivada, ¿no? Pero eso ya lo van a ver más adelante cuando lleguen a ecuaciones diferenciales de orden superior. Básicamente, lo que quiero que sepan es lo que les expliqué ahorita, ¿ya? ¿Cuántas contantes arbitrarias hay y cuántas condiciones iniciales requiero para llegar a la solución particular? Muy bien. Entonces, en vista de que ya vimos lo que es una solución particular, lo que nos toca ver serían cómo se halla la solución de una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, vamos a ver las técnicas para hallar la solución o para comprobar, ¿ya? Vamos a comprobar que una función es solución de una ecuación diferencial. Básicamente, vamos a derivar, ¿no? Este paso o esta parte es solamente derivada, ¿no? Entonces, recuerden, estamos en la parte de solución de una ecuación diferencial, ¿no? La solución de una ecuación diferencial satisface dicha ecuación y la convierte en una identidad, ¿no? Ya. Entonces, hagamos lo siguiente, ¿ya? Aquí me dan, me dice, voy a colocar aquí ejemplo, ejemplo, el enunciado es siguiente, ¿ya? Muestre o demuestre que la siguiente función o que la función que la función ¿ya? y por e a la x más logaritmo natural de y igual a c es una solución ¿ya? Es una solución de la siguiente de la siguiente ecuación diferencial. en seguida la escribimos tengo y al cuadrado e a la x más uno más y por e a la x todo esto multiplicado por la derivada de y y esto igual a cero. Bien, yo les pregunto, ¿esta solución de aquí es una solución general o particular? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí se escucha. General, ¿no? Una pregunta más, ¿es una solución explícita o implícita? Implícita. Exacto, ¿no? Porque no está despejada la variable dependiente que es y. Muy bien, entonces, ¿cómo se procede acá, no? Coloquemos entonces solución ¿Ya? A este ejercicio. Básicamente lo que hay que hacer es derivar la solución la solución y reemplazar en la ecuación diferencial, ¿no? ¿Ya? Una vez reemplazado, si es que esta función es una solución, entonces vamos a llegar a una identidad. ¿Ya? Muy bien, entonces, hay que derivar, miren, aquí en esta ecuación diferencial, ¿ya? Es una ecuación de primer orden, Entonces, solamente es suficiente derivar una vez. ¿Ya? Aquí tengo entonces la función implícita o la supuesta solución, el logaritmo natural de y y esto igual a c. como es una función implícita, tengo que derivarlo de esa forma, ¿no? Por lo tanto, estoy diciendo que y es función de x, ustedes ya lo saben de cálculo 1, entonces, derivando, ¿cómo me quedaría? Coloquemos entonces aquí derivando, sería y' por y a la x más y por la derivada de y a la x es simplemente e a la x. Esto de aquí que estoy haciendo ¿se entiende, chicos? O quizá alguien se olvidó de esto, ¿no? Derivación implícita. ¿Se acuerdan, no? Estoy derivando como un producto porque y es función de x y obviamente e a la x también, ¿no? Y cada vez que derive y debo colocar y' bien, entonces, aquí sería y' sobre y derivada de una constante es simplemente cero. Bien, entonces, lo que recomiendo acá es despejar y' en lo posible, ¿no? Así que vamos a agrupar términos, sería y' e a la x más 1 sobre y, ¿no? Y acá quedaría menos y por e a la x. Entonces, despejando y' me va a quedar menos y e a la x sobre e a la x más 1 sobre y. Bien, y esto se puede escribir pero sí, así, ¿no? A ver, menos y e a la x aquí sabíamos del denominador común, sería entonces y a la x más 1 sobre y. Por lo tanto, aquí sería menos y al cuadrado por e a la x sobre y por e a la x más 1. Bien, entonces, ya encontré una expresión para y' y al cuadrado por e a la x sobre y por e a la x más 1. Entonces, reemplazo esa derivada justamente en la ecuación diferencial y debe quedarme una identidad. Coloquemos acá, entonces, reemplazando y prima en la ecuación diferencial me queda entonces y al cuadrado por e a la x más 1 más y por e a la x y aquí y prima queda entonces menos y al cuadrado por e a la x sobre y por e a la x más 1 y esto igual a 0. Entonces, aquí como tengo un producto esto se puede ir y me queda y al cuadrado por e a la x menos y al cuadrado por e a la x y igual a 0. Y bueno, pues justamente se llega a una identidad 0 y igual a 0. Entonces, hemos demostrado que esta función explícita es una solución de la ecuación diferencial que estoy remarcando ahora mismo. ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿No? Un momentito a ver ya bien, entonces vamos con lo siguiente a ver, tengo aquí un ejemplo un tanto quizás ya más avanzado, ¿no? Sí, sí, se entendió. Ok. Demuestre que esta función y que tiene una constante arbitraria c1 menos c2 por x por la integral de 0 hasta x de e a la t sobre t diferencial de t, debo demostrar que esa función es una solución es una solución de la siguiente ecuación diferencial, ¿no? Seguida la colocamos x al cuadrado que vamos a colocar derivada del segundo orden de y menos x al cuadrado más x derivada del primer orden de y más x más 1 y y igual a 0 por y igual a 0, ¿no? Entonces, como tengo aquí una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Tengo que derivar dos veces, ¿no? Esta función. Esta función es explícita, ¿no? Por lo tanto, no hay mucho problema. Entonces, colocamos aquí solución y sería simplemente derivar, Colocamos aquí derivando, sería y prima es igual a c sub 1 menos, a ver, la constante sale afuera y aquí tengo un producto de funciones, ¿no? Tengo dos funciones y algo más que deben recordar es el primer, a ver, el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿cómo es el primer teorema fundamental del cálculo? Básicamente, me dice lo siguiente, esto a grandes rasgos, ¿ya? Si yo derivo esta función, ¿ya? Que es la integral de 0 a x de una función que dependa de otra variable, en este caso, t, esto es igual a la función pero reemplazado el límite superior en la variable, ¿no? O sea, acá sería f de x. Básicamente, eso me dice el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos aquí a emplearlo, ¿ya? A ver, sería entonces la derivada del primero que es x, sería 1 por el segundo sin derivar, 0x a la t sobre t diferencial de t y bueno, pues, aquí tendría un paréntesis, ¿no? O si quieren, ese signo también viene hasta acá, ¿no? Porque es una derivada de un producto, o sea, es como una suma, ¿no? Y como esto está multiplicando, bueno, el negativo va para ambos términos. Entonces, acá sería c2 de x y ahora tengo que derivar esto, ¿no? Justamente, su derivada es e a la x sobre x, ¿no? Porque debo reemplazar el límite superior en la variable de esta función de acá, ¿no? Entonces, se va este con este y me quedó c1 menos c2 por la integral de 0x de e a la t sobre t diferencial de t y aquí le ponemos menos c2 por e a la x. Bien, ahora hay que hallar la segunda derivada, ¿no? Es mejor colocarlo esto otra vez para que quede más claro, ¿no? 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 ¿Ya? Entonces, la segunda derivada quedaría así, ¿no? Bien, aquí tendría solamente x va a quedar 0 menos c2 aquí derivada de esto pues es sencillo, ¿no? Sería simplemente e a la x sobre x, ¿no? ¿Y qué más? Aquí me va a quedar menos c2 por e a la x nada más, ¿no? Por lo tanto, aquí me quedó c2 o si quieren menos c2 de e a la x sobre x más e a la x, ¿no? También esto podríamos factorizarlo, podríamos hacer unas cuantas jugaditas, ¿no? Sí, pero, a ver, lo dejamos así, menos c2 por e a la x 1 sobre x más 1 y ya, ¿no? Bien, creo que, a ver, segunda derivada, creo que es conveniente hacer esto, ¿ya? Menos c2 e a la x x más 1 sobre x, ¿no? Denominador común, ¿ya? Entonces, lo que nos quedaría ahora sería reemplazar simplemente, ¿ya? Por lo tanto, reemplazando en la ecuación diferencial, ¿ya? Aquí tendría x al cuadrado, la segunda derivada me salió menos c2 de e a la x x más 1 sobre x, bien, aquí dice, esto yo lo puedo factorizar, ¿no? Voy a colocarlo así, así, x, x más 1, la primera derivada me salió c1 menos c2, obviamente está multiplicando, la integral de 0x de e a la t sobre t, diferencial de t, menos c2 e a la x, y aquí vamos a colocarle más x más 1 de y, ¿no? ¿Cuánto vale y? Bueno, aquí está, c1 de x está arriba, ¿no? c1 de x menos c2 de x, la integral de 0x de e a la t sobre t, diferencial de t, y esto debe darme 0, ¿ya? Bien, entonces, a ver, vamos a intentar acomodar esto para hacer un poquito más esto de aquí voy a borrarlo, ¿ya? Un momento, esto de aquí vamos a borrarlo y vamos a ir más arriba. ¿Hasta aquí hay preguntas o todo claro? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces, este va por acá, subimos un poco más, bueno, creo que no se va a poder subirlo todo, así que hagámoslo parte por parte, ¿no? ahí, y este por acá, y esto lo subimos un poquito más, ahí, ¿no? Entonces, a ver, hay que pensarlo bien esto, ¿ya? Para no hacer tantos procedimientos, si ustedes quieren, pueden todo esto multiplicarlo de una y les va a dar igual, pero hay que pensar un poquito, ¿sí? Aquí debe multiplicar, Hay que pensar un poquito para que no haga mucho trabajo, ¿no? Entonces, este 2 se va con esta x, aquí me queda x, a ver con blanco, ¿ya? x, x más 1, de este, aquí me va a quedar el negativo, c sub 2 y a la x, ¿no? Aquí me va a quedar, entonces, si multiplico todo esto por esta parte de acá, ¿sí? Ya que yo me estoy dando cuenta que justamente es lo que tengo por acá, ¿no? Si fíjense, c sub 1 menos c sub 2 por todo esto aparece aquí, ¿no? Pero la diferencia es que tiene una x, entonces, esto es más que todo álgebra, ¿ya? Así que, no voy a explicar mucho de esto, sino que vamos al grano, ¿ya? c sub 1 menos c sub 2 la integral de 0x de e a la t sobre t diferencial de t y aquí, este menos con este menos se hacen más, voy a colocar entonces x, x más 1, c sub 2 y el e a la x, ¿no? Bien, lo único que hice fue agrupar esto, multiplicar por x y x más 1 y luego este al final, ¿no? Entonces colocamos ahora aquí más x más 1, factorizamos la x, ¿ya? Me queda entonces así, multiplicado por c sub 1 menos c sub 2 la integral de 0x de e a la t sobre t diferencial de t, ¿no? Y esto igualado a 0. Ahora, si ustedes se dan cuenta, miren, esto de acá se puede ir con este otro, ¿no? ¿Sí? Porque son los mismos, solo que tienen signos contrarios. ¿Y qué más? Este se va con este otro. Así que no fue tan necesario multiplicar todo esto, sino que simplemente agrupar como me convenga y llegamos igualmente a la identidad, ¿no? Entonces queda entonces demostrado ya que esta función explícita es la solución de esta ecuación diferencial. Bien. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Hola. ¿Queda claro? Ya. Muy bien. Entonces ya no vamos a hacer más problemas de esto. Vamos a hablar acerca, ya hemos llegado a soluciones, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las eliminaciones de constantes, ¿ya? Algo rapidito. Coloquemos aquí eliminación de constantes, ¿no? Eliminación de constantes. Básicamente, si tenemos una familia de curvas, por ejemplo, tenemos y igual a c sub 1 por e a la alfa x, o bueno, coloquemosle e a la x más c sub 2 por e a la menos x, así. Esta es una solución general, o sea, es una familia de curvas o la ecuación de una familia de curvas, ¿ya? Entonces tenemos aquí pues constantes arbitrarias, ¿no? ¿sí? Estas son constantes arbitrarias. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿no ves? Lo que hacemos es lo siguiente, al eliminar esas constantes vamos a llegar a una ecuación diferencial. Entonces, repito, para eliminar estas constantes lo que se hace es lo siguiente, ¿ya? Si tengo n constantes arbitrarias, constantes arbitrarias, tengo que derivar nbs, ¿bien? Entonces, obviamente, si yo considero esta familia de curvas o esta solución general, al ojo yo puedo decir que obtengo una ecuación diferencial de segundo orden, ¿por qué? Porque tiene dos constantes arbitrarias, ¿no? Así de sencillo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llega a esa ecuación diferencial? Pues, derivando la misma cantidad de constantes arbitrarias que tenga. Si tengo dos, derivo dos veces, ¿ya? Entonces, hagamos un ejemplo de esto, coloquemos acá lo siguiente, ejemplo. de hecho, hagamos el ejemplo en esta parte, ¿ya? Para que lo hagamos de dos formas, ¿no? A ver, existe la forma corta y la forma larga, pero quizás es un tanto más efectiva, ¿no? Entonces, coloquemos lo siguiente, obtenga una ecuación diferencial a partir de la siguiente familia de curvas, ¿no? Familia de curvas. Entonces, tengo acá y igual a c sub 1 por e a la x más c sub 2 por e a la menos x más x más 1. Esta es la ecuación de la familia de curvas. Ahora, en base a esto, yo debo tener una ecuación diferencial, debo conseguir una ecuación diferencial. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál va a ser el orden de mi ecuación diferencial? ¿Alguien puede decirme? Si tengo dos constantes arbitrarias, entonces, yo espero una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Bien, entonces, hagamos primero aquí el primer método, ¿no? El objetivo, reitero, ya es eliminar constantes, ¿no? Entonces, tengo dos constantes, entonces, voy a derivar dos veces, ¿no? La primera derivada me va a quedar c sub 1 por e a la x, aquí sería menos c sub 2 por e a la menos x, espero que sepan por qué, más 1. La segunda derivada me quedaría c sub 1 por e a la x más c sub 2 por e a la menos x, y aquí simplemente me quedaría más cero, ¿no? ¿Ya? A ver, sí, está bien. Entonces, aquí también podríamos haber colocado la ecuación de la familia de curvas, ¿no? o la función simplemente, ¿no? Colocamos y igual a c sub 1 e a la x más c sub 2 e a la menos x más x más 1. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Donde tengo tres ecuaciones y tengo dos incógnitas, digamos, ¿no? Por lo tanto, podemos elegir cualquiera tal que se eliminen las constantes arbitrarias, ¿ya? Entonces, ¿qué ecuación debo restar, debo sumar, debo multiplicar por un número para que se elimine las constantes? Miren, a ver, si estas dos las sumo, va a quedar 12, 1 por la x más 1, ¿no? O sea, se sigue manteniendo aquí una constante, entonces, no me sirve ese camino, ¿no? Entonces, fijémonos, si yo resto esta derivada, esta segunda derivada con la función inicial, entonces, sí se va a eliminar, ¿no? O sea, sería derivada del segundo orden menos y, me quedaría, pues, justamente, c sub 1 por e a la x más c sub 2 por e a la menos x y aquí menos c sub 1 por e a la x más c sub 2 por e a la menos x más x más 1, ¿no? Entonces, restando, obviamente, que aquí me va a quedar lo siguiente, ¿no? Sería menos x y menos 1 y ya me deshice de las constantes arbitrarias, por lo tanto, esta es la ecuación diferencial que estoy buscando, o sea, que es la ecuación diferencial, ¿sí? de la siguiente familia de curvas, ¿se entendió? Y, obviamente, esto no es fácil, ¿no? Hay otros ejemplos en los que debo multiplicar aquí por un 2, digamos, para que se elimine, ¿no? y todo eso, ¿ya? pero el siguiente método es un poco más seguro, ¿ya? Enseguida se los presento. Entonces, hagámoslo por otro método, ¿ya? Segundo método, ¿ya? Tenemos aquí la misma ecuación de la familia de curvas, e a la x más c sub 2 e a la menos x más x más 1. Entonces, lo que hacemos primeramente es dejar solita a una constante, ¿ya? Por lo tanto, para que deje en solitario a una constante y luego, al derivarla, desaparezca, entonces, yo puedo elegir por cuál empezar, ¿no? Es mejor que empecemos por el primero, ¿ya? Por lo tanto, debo multiplicar toda esa ecuación de la familia de curvas por e a la menos x, ¿no? Para que se vaya esto. O si quieren, debo dividir todo esto, debo dividirlo entre e a la x, ¿no? Por lo tanto, tendría acá y c sub 1 más c sub 2. Aquí sería e a la menos x. Aquí me olvidé colocar e a la x y aquí también sobre e a la x, ¿ya? Aquí le vamos a colocar entonces más x sobre e a la x más 1 sobre e a la x, ¿no? Bien, esto se puede escribir de esta forma, ¿no? y por e a la menos x igual a c sub 1 y aquí sería más c sub 2 e a la menos 2x más x e a la menos x más e a la menos x, ¿no? Entonces, ya cumplí con mi objetivo de dejar solita una constante, entonces, yo puedo derivarlo y así eliminar esa constante. Por lo tanto, aquí me quedaría la primera derivada la primera derivada sería coloquemos ya derivando y prima por e a la menos x menos y por e a la menos x igual a cero y colocamos menos 2 c sub 2 e a la menos 2x que tengo un producto por lo tanto, me quedaría más e a la menos x menos x por e a la menos x más e a la x, ¿no? Bien, creo que hasta aquí ya estamos todo bien, ¿sí? ya hemos eliminado esa constante, ¿no? Aquí me equivoqué, ¿vieron? Este pasa arriba con signo cambiado, ¿no? Sí, todo bien, entonces aquí la derivada sería negativa y ahí, ¿no? Bien, entonces va este con este y vamos a acomodarlo, ¿ya? e a la menos x menos y e a la menos x menos 2 c sub 2 e a la menos 2x y acá menos x por e a la menos x entonces todo esto debo dividirlo entre e elevado a la menos 2x, ¿no? Para dejar solita a esta constante o si quieren es lo mismo dividir o multiplicar, ¿no? por e a la 2x entonces acá me va a quedar lo siguiente sería justamente e a la x menos y por e a la x lo hago directo porque ya estamos casi sobre ahora aquí sería menos 2c sub 2 menos x por e a la x ¿bien? Entonces hay que hallar o hay que calcular otra vez la derivada, ¿no? Derivada lo colocamos y bueno aquí sería un producto de funciones para ambos segunda derivada de y por e a la x más derivada de y por e a la x menos derivada de y por e a la x menos y por e a la x ¿no? Y aquí sería cero y bueno aquí tendría otro producto de funciones, ¿no? Entonces colocamos sería aquí menos 1 por e a la x y menos x por e a la x ¿bien? Por lo tanto yo me doy cuenta que se repite ese e a la x ¿no? Así que puedo dividirlo todo entre e a la x y así se van todos esos factores. Entonces acá me queda derivada de segundo orden bueno, 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 bueno miren acá pasa algo interesante este se va con este ¿no? Y me queda derivada de segundo orden de y por e a la x perdón como ya estoy dividiendo entonces ya no voy a colocar e a la x ¿no? Simplemente me queda así y aquí me queda menos 1 menos x que es justamente lo que hemos hallado anteriormente. ¿Se entendió este método? Sí, sí. Bien, entonces de esa forma es como deben trabajar ¿ok? Ahora para finalizar ya nos quedan básicamente 10 minutos no da para hacer mucho quizá a ver para finalizar hagamos lo siguiente voy a explicar el concepto de una familia bueno, aunque ya vimos ¿no? la ecuación diferencial de una familia de curvas ¿ya? es lo que hemos conseguido justamente al eliminar constante vamos a hacer unos problemitas de aplicación ¿ya? así que voy a usar otra otra pizarra porque aquí me siento más cómodo para escribir círculos ¿sí? entonces espero que lo vean bien ¿ya? hagamos lo siguiente ¿ya? el enunciado me dice lo siguiente coloquemos aquí más ejemplos un momento hay una configuración aquí no está bien así que vamos a enseguida corregir que raro ahora sí bien ejemplo coloquemos aquí por favor obtenga obtenga una ecuación diferencial ¿ya? a partir a partir de una familia familia de circunferencia ¿no? a partir de una familia de circunferencia que tienen que tienen como centro ¿ya? como centro o perdón que tienen centro básicamente que tienen centro ¿ya? en el eje de las abscisas ¿ya? entonces aquí hay que repasar un poquito de geometría analítica para estos problemas ¿ya? les hago un poco de recuerdo nada más vamos a mover todo esto un poquito más arriba ¿ya? ese es el último ejemplo que vamos a hacer entonces nos hablan de lo siguiente ¿ya? coloquemos aquí solución me habla de una familia de circunferencia ¿no? que tiene en centro el eje de las abscisas ya coloquemos entonces aquí el plano cartesiano ¿sí? aquí tengo el eje en este caso sería el eje Y y el eje X ¿no? el eje vertical también es conocido como eje de las ordenadas y el eje horizontal o el eje X es conocido como el eje de las abscisas ¿no? muy bien ¿qué hacemos ahora? hay que plantear una ecuación de una familia de circunferencias que tiene centro en el eje de las abscisas ¿no? entonces voy a hacer el gráfico espero que me tengan paciencia ¿ya? vamos a plantear una serie de de circunferencias que tengan como centro el eje de las abscisas ¿ya? por ejemplo aquí tengo una circunferencia ¿sí? más por acá tendré otra digamos con otro radio ¿sí? pero siempre debe respetarse la condición de que justamente este tiene centro en el eje de las abscisas ¿no? esta sería otra circunferencia también obviamente está sobre el eje de las abscisas ¿no? aquí tendría otra digamos así puedo dibujar infinita circunferencia ¿ya? entonces ese es el problema que tengo ahora mismo ¿no? para eso debo plantear pues justamente este con geometría analítica una especie de ecuación genérica ¿no? por lo tanto todos los centros se encuentran sobre este eje ¿no? ¿sí? entonces como ustedes ya saben ¿no? coloquemos aquí por geometría geometría analítica ¿ya? ustedes ya saben que la ecuación de una circunferencia tiene esta forma ¿no? x menos h al cuadrado ¿ya? más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado ahora en este caso las condiciones para este problema es que el centro esté en el eje de las abscisas o sea que si yo tenía una circunferencia digamos con centro h y k ¿sí? centro coordenadas h y k y el rayo r ¿ya? entonces lo que pasaba es lo siguiente ¿no? aquí tenía la componente en x que es h y la componente en y que es k de las coordenadas del centro ¿no? ahora si la condición es que debo hallar bueno debo tener una ecuación diferencial a partir de una familia de circunferencias que tiene el centro el eje de las abscisas la condición del problema es el siguiente ¿no? que k valga cero ¿no? si k vale cero entonces ya estoy justamente expresando la ecuación de la familia de circunferencias que tiene el centro en el eje de las abscisas por lo tanto me quedaría expresada de esta forma la ecuación de la familia de curva sería en este caso ¿no? x menos h elevado al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado yo les pregunto ahora ya tengo casi todo el problema ¿no? lo único que debo hacer para llegar a la ecuación de una familia de curva es eliminar las constantes ¿no? entonces justamente aquí yo tengo dos constantes si yo puedo predecir que me espera una ecuación diferencial de segundo orden ¿no? por lo tanto básicamente es derivar dos veces a ver tengo aquí el rayo solito entonces lo más conveniente es derivar de una vez ¿no? derivando me queda entonces dos x menos h que sería por uno ¿no? derivada de x más dos y y igual a cero bien esto podemos dividir entre dos y nos queda x menos h más dos y por y prima perdón aquí es el y me queda esto igual a cero bien ahora justamente tengo lo siguiente pues tengo x más h perdón x menos h más y y prima ¿no? y una constante todavía pero como ya ya está solita entonces momento como esa constante ya está solita entonces tengo que derivar una vez más ¿no? por lo tanto me queda aquí uno menos cero más y prima por y prima más y por la segunda derivada de y igual a cero ¿no? entonces me quedo lo siguiente la ecuación diferencial de esa familia de curvas sería y por la segunda derivada de y más y prima al cuadrado más uno igual a cero ¿no? y ya hemos acabado entonces la clase de hoy día ¿alguien tiene preguntas hasta aquí? disculpa una pregunta dime ¿el orden y grado pueden ser negativos? no existe una derivada negativa así que el orden no puede ser negativo también el grado pero el grado puede ser negativo tampoco si tuvieras el grado negativo pues tendrías o sea tendrías una ecuación diferencial pero ya esto hubiera cambiado ¿no? esto es lo mismo que escribir digamos dx sobre dy entonces esto yo lo puedo colocar como lo siguiente ¿no? a ver esto es igual a dy dx elevado a menos uno aquí podría decir que tuviera un grado negativo ¿ya? pero bueno cuando trabajamos con las ecuaciones diferenciales no trabajamos con cocientes así que esas derivadas deben estar siempre en el numerador así que no deben haber ni grado ni orden negativo ¿ok? perfecto gracias muy bien ¿alguien más tuviera alguna pregunta? para finalizar ¿dónde van a subir la clase? la verdad es que no tengo conocimiento seguramente va a estar ahí en facebook en facebook por ahí en un grupo pero igual le vamos a comunicar por el grupo por el grupo de whatsapp ¿ok? ah o si no a ver yo soy puede que lo suba a mi canal como ya está grabado como no está aquí jesús puede que lo suba a mi canal de youtube ¿ya? igual ahí hay más videos todavía más elaborados que la clase de hoy día nuevo sub les paso el link publicidad gratis ¿no? seguía les envío el link ¿ya? ahí está bien no sé tengo todavía un tiempito más si tienen alguna pregunta en la materia obviamente lo escucho ¿qué les pareció la clase ¿aprendieron? o ya sabían todo esto aunque ya van al examen creo ¿no? así que quizás no sea tan útil ¿no? si no me sirve ya de todas formas este el día jueves vamos a avanzar lo que son las ecuaciones diferenciales este ya a variables separables esto de aquí ¿no? aquí está el sílabus vamos a avanzar la segunda parte ¿ya? ecuaciones diferenciales a variables separables reducibles a variables separables homogéneas y homogéneas de varios casos ¿ya? quizás lleguemos hasta homogéneas ¿no? depende del tiempo ¿ya? entonces los espero el día el día jueves ¿ya? vamos a hacer problemas interesantes ¿ya? no solamente los facilito bien de todas formas si ustedes tienen ejercicios no sé que no puedan hacer los pueden enviar al grupo y vamos a ayudarlo ¿bien? una consulta ¿todo lo avanzado lo va a pasar? decir los apuntes correcto no creo la verdad porque como esto lo dice en Photoshop es complicado exportarlo quizás si me da tiempo podría ser pero la verdad que no solamente la grabación por eso el chiste de esto es que ustedes hagan conmigo por eso es que yo escribo me demoro en todo eso si no pues yo simplemente colocaría diapositivas y ya ¿no? así que para el jueves los espero por favor con sus apuntes escriban conmigo hagan conmigo consulten justamente ahí ¿ya? ¿estamos? perfecto auxiliar disculpa una consulta y cuando son las funciones homogéneas lo que pasa es que en el práctico el ingeniero nos dijo que diéramos ejemplos por ejemplo de grado menos 7 y 3 términos ah homogénea ahora me hablas de una ecuación homogénea ah bueno ¿estás con el ingeniero Barroso? sí ah bueno soy su auxiliar a ver hagamos esto ¿cómo es? de grado menos 7 sí de grado menos 7 y 3 términos ya esperamos un segundo ya que ya son las 9 debo cerrar esto yo inicio otro ya para despeje de dudas una media horita ¿está bien? perfecto ya entonces por hoy es todo chicos ya ya acabó la clase espero que les haya servido y nos vemos el día jueves ya vamos a avanzar varias separadas homogéneas